Música También se Istanbul ¿Lo más chingas que usted puede tener hoy es hoy? ¿Llaman a conseguir ángeles para pecier nada ¿No es diferente? ¿Qué? Güey Si usted queda aquí Mientras termina ahí la terminación La tabla, usted también, la tabla Bueno, vamos a controlar el cuadro y a ver cómo se ve de la siguiente manera El nuevo inicio se nos llevó en un sistema de ejercicio El del día 8 se nos llevó en un sistema de ejercicio Continuación larga Gracias por ver el video 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 Tienen a Pérez, a Machito marcando la izquierda Calle 24, 7, 54, Julio Valles Hoja de Resortes, pasadores, bandas rojas, carrera 21, 7, 36 ASC Colombia, carrera 14, 21, 5, 5 Los de la UNAM juegan con Gómez ASC, múltiples beneficios ASC, bienestar en nuestro compromiso Recargas, tiros y pagos Contratación de talento humano Compranese muros y comunicaciones ASC ASC Multiservicio A ASC Multiservicio, Gustavo Recuerda que la Constructora del Toro Ganadora del Premio Responsabilidad Social Del Quindío del 2018 Bueno, la UNAM tiene a Gabriel Gómez Comarquero A Tobar, a Toro Ángel Y Sandoval tiene la Cárdenas Gustavo S. Toro es el ingeniero A ASC La Constructora del Toro, muy bien La Constructora del número 31 en el fondo Felipe, a Villa A Francine Y A Cuello Bueno, ya arrancó la Mericolás Es más de 3 minutos La Mericolás, la Mericolás, la Primera Toma Bodía Va cambiando, entrega la Mericolás Juega por el Cotabrecho De amarillo y negro Juegan los ingenieros Aquí está ahogando el campeón Y su campeón del primer semestre Leblanco en la UNAM Que fue el campeón Viene Machito, le tiene Macho Pacho la levanta Ponen a correr Ponen a correr Le va a amarga No, la Mericolás Se fue a la banda Y saque de costado Drogas Super Unidas Unidas Por su salud Claro W Play Apuesta Deportiva Apuesta a su deporte favorito Don David Villascos A todas las ligas del mundo Carrera 22, 18, 22 W Play Apuesta Deportiva Utilizado por Juegos Compra Venta Previsión De Popular Víctor Hugo Compra Venta Puerta Ventanas Venta Listería 3, 23, 38, 8, 98 Vídeo Trujillo Le instalamos a clase de Vídeo Daniel Trujillo La bala Carrera 17, 24, 16 3, 22, 5, 9, 27 0, 9, 58 Capitán de la UNAM Sandoval Número 23 Voy a ver cuál es El capitán de los ingenieros Voy a ver cuál es El capitán Y que tenga el brazalete En los ingenieros Voy a ver cuál es El capitán No es Vargas No es Escobar No voy a ver cuál es El capitán En los ingenieros Atacando Cárdenas De la UNAM La pelota Se fue a la banda Saque de costado Otra casa Perunidas Unidas Por su salud Unidos por su salud Proguerías superunidas Domicilios al 7 34, 13, 13 Si de salud se trata Usted puede contar Con la opinión de un experto Con respaldo y confianza Para comprar Todos sus medicamentos Unidos por su salud Proguerías superunidas Domicilios al 7 34, 13, 13 Bueno, como le puso el plástico Se está más bonito Más sonido Se le muestico Ahí en Calladral Bueno Ataca Abadía A ver Abadía Abadía Me va aquí en Nelson Me parece ¿Cómo se llama? Nelson Abadía Eso sí Me parece Bueno La pelota Es de Sandoval Atrás Se negando la pelota Marca primero La pelota Sacando el esférico Pacho con golpe de cabeza Entrega el esférico El esférico quedó La pelota Está quedando Queda en el medio Arriba No iba a Walter Escobar Comete falda Falta sobre Walter Escobar Falta Falta que no le falte Una buena torquería Por si mal no quería Tiro libre Hierro de accidente La gran familia Unán está acompañando A César Sandoval Que está jugando ahí Su señor padre Ha fallecido Don Raúl Sandoval La gran familia De la Unán Y la constructora de Toro Hoy están Apoyando A César Sandoval Un jugador Del equipo de la Unán Bueno Por eso fue el minuto De silencio Sí, pero con nosotros Lo pudimos Dar al aire Porque estábamos En la premiación Papá y Sandoval Sí señor De César Sandoval Muy bien Aquí están las pelotas Tiro libre La primera que cobra Lo seguiría Falta Tiro libre Hierro de accidente Hablando de ferretería Y más terreno Para el control Quien es lo de accidente La solución Va a cobrar Va a cobrar El hijo de Frijolito Tenemos los 17 Gerson Gerson Se cobró Uy La pelota Se fue en el palo izquierdo Sí señor Balón a la final Se mal saque de venta De Fútbol Center Cancha sintética Mucho repuesto Sarmenia Carrera 22 38 7 45 83 38 Y recolicias Del Quindigo Dedos Empanadas Pasteles de yuca Papas rellenas 7 45 58 69 Estamos ahí En el rompog Del barrio Granada Ahí estamos En Los Álamos En la carrera En la calle 14 23 24 Y carnes Y pollo Jairo Higiénica Me da buen servicio Todo huevo Chorizo huevo Carpruber Los alimentos más frescos Este sábado Y esta mañana Domingo Estamos de promociones En frutas Carnes y verduras En la carrera 18 23 35 Adelante El puente de la ceita Y culay El cuentahuesos del Quindigo Ahora lo atiende En el rey Sala Camares y Alcobas Carrera 18 22 Esquina Culay El cuentahuesos del Quindigo ¿Quién es Culay? Es la pregunta mía El mejor de todos Es la pregunta mía ¿Quién es Culay? El mejor de todos El mejor de todos Cuentahuesos Bueno Las pelotas Se van a final Saca de meta Para Gabrielito Gómez Saca de meta Para Lombrón Que tiene cero Los ingenieros Tiene cero Saca de meta Gabriel Gómez Lo va a hacer ya Señoras y señores Bueno Qué buenas tenemos ya En territorio colombiano Faltan 10 manos A las 2 El partido de la Argentina A las 2 A las 2 de la tarde A nombre de Pesquera Antigua Complementa de pescado Servicio de domicilio Estamos detrás de la cárcel de Mujeres En las 50 Vino de los Plátanos Unirio Rescatamos a Armenia Son consejales En las rojas del partido general Hoy En el día Los bomberos Felicitando Y se llega Miria Puerta Ventana Rejas Calle 69 36 5 Marilo 21 Marito Estado Crudo Cuarto frío Para todo tipo Manzanas Carrera 21 8-5-6 Galería El Chispero Cocos Ibanino 21 Bueno Muebles el Rey Muebles el Rey Salas, Alcoba, Comedores El Rey En la carrera 18 Con calle 22 esquinas Allá lo atiende Culey el Rey ¿Cómo es que usted dice Calle? ¿Verdad que Culey Dejó ser esclavo Para no ser el Rey? No Dejó ser príncipe Para ser el Rey De príncipe Para ser el Rey Ahora Caller Espirosa Mecánica Automatriz Mecánica Preventiva Y Mecánica General Agustinámina Pintura Calle 1423 B3745 2578 Donegra Espinosa El consejero Gabriel Angulo Apoyando al deporte De cambio radical Visión Quindío Trabajo social Y compromiso Con el departamento El ingeniero José Luis Jaramillo Presidente de Fundación Visión Quindío Y también Crisoldo Taseo Implementación de aseo General para su hogar Calle 22 2750 Sector la minorista Reciba descuento especial Por decir que vio Las dos finales Hoy en Copenalco Bueno La pelota se me la manda Saca de costados Dragas Unidas Por su salud La tiene la UNAM Tenemos los siete El hijo de Alfonso Tobar Este que toma la pelota Que fue el gran Golgador del Gindío Para ustedes Y para nosotros En Calzado Catire La Navidad Es una fiesta de vida De amor De fraternidad Es la alegría Por el niño Que va a nacer El niño El niño que van a hacer Y todo Lo que van a hacer A nombre del doctor Ricardo Parra Se pudo aparenta El diputado El partido Ahora quiere gobernación Machito va a poner La pelota del movimiento La tiene macho Jugar el atletico Quindío Cuando estaba en el estadio San José Atrás para la Merciana Miren Merciana Los dos centrales Gerson y Merciana Los ingenieros A macho Le sacan la pelota Malona la banda Ahí estamos con Eximuebles Exhibidores Para almacenes Para restaurante Para manadería La carrera 18 Con calle 23 Eximuebles Atrás la pide Merciana La tiene Merciana Arranca Merciana Toca para Machito Miren Machito Lo busca La UNAM Hay rechazo Ale Marga Más Alex Ale Marga Ale Marga Más Alex Arranca Arranca A ver Que se le muestra Se le muestra Ale Más Alex Más Alex Más Alex Más Alex Con la pelota Tocando Bueno la pelota Arriba Arrancó Badía La pelota Muy larga Se fue a la final Es saca de meta Maralo Gabriel Gómez Gabriel Gómez Tiene la pelota Para saca de meta De Fútbol Center Cancha Sin desdiga Solo video Camila Aquí va a Amplificador Trabajo Sonido Mauricio Gutiérrez Calle 24 1550 Reticulante Retirificación De motores Para carro Calle 1558 Y Antonio Restrepo Salazar Y la volve De Armenia 1040 Premian Su cuadra En este diciembre Escribas y gana Y folgas Están con el grillo Carrera 22 1826 312 743 7101 Y recuerde ASC Colombia Bueno Múltiples beneficios ASC Quienes para Es nuestro compromiso Recarga Tiros Y pagos Contratación De talento Humano Comprame Seguros Hoy Walter Escovar Walter Walter Abajo Lo tapó Gabriel Se lo tapó Gabriel La pelota Al marco Que bien Estuvo Gabriel Muy bien Muy bien Este es un Ex profesional Como Walter Escovar Y lo achicó Y lo achicó Bien Gabrielito Gómez Pero está Tiro de esquina Primero del juego A nombre de Elio Tiro de esquina Tiro de esquina Primero del juego ¿Quién es tener Tu vehículo A la mona En la publicidad Saca de meta A lo Borramos El tiro de esquina Borramos Al nombre Consignataria Pijota Popo Julián Real Su compra Menta Vehículos Y taxis Calle 24 17 54 Allá Consignataria Pijota En la calle 24 15 07 Mejor Julio Valles Le ofrece Juan de Resorte Pasadores Banda Rojas Carrera 27 36 Julio César Giraldo ASC Colombia Su elección En salud Ares Pension Carrera 14 21 55 W Play Apuestas Deportivas Apuesta Su deporte Favorito Todas Ligas Del mundo En fútbol Carrera 22 18 27 Autorizado Por Colfuego En la UNAN Está Villa Que ha jugado Muchos torneos Campeón acá Está Francini Está Cárdenas Está Sandoval Está Tobar Está Del Toro Por mirar a Siri Los de la UNAN Gabrielito Gómez Que ha sido campeón Y el número 5 Se me ha sido tío muchas veces Don Julián Riasco Es el número 5 ¿Cómo, cómo? Julián Es el número 5 ¿Dónde está Julián? Ahí es el número 5 Con la UNAN Ah, sí, ese Julián Claro Está en centrar con el toro, ¿no? Con el ingeniero del toro Ahí está Ahí está Está en centrar con el ingeniero del toro Ligasco, Julián ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Viene la pelota Marcando primero El esférico ¿Viene saliendo ese Carlitos? ¿O no? No, no, ese no es Carlitos Ese no es Carlitos Ese no es Carlitos Ese que lleva la pelota en mosquera Se la llevó para Walter Escomar Corrió, corrió Se le acabó la cancha Se le acabó la cancha Santa Clara bendita Llevante la aguita 15 minutos En nombre de Vídeos Trujillo Le instalamos toda clase de Vídeos Daniel Lavala Trujillo Carreras 7, 24, 36, 3, 22, 5, 97, 09, 58 Caprube los alimentos más frescos este sábado Y hasta el lunes Todo en promoción en frutas, carnes y verduras De la mejor calidad Carreras 8, 23, 35 Adelante del puente de la Cejita Muebles el rey Salacomeres y Alcobas Con el mejor El cuentahueso del Quindío Lo atiende Culey El cuentahueso del Quindío El cuentahueso del Quindío ¿Qué es Culey? ¿Qué es? El mejor del mundo El pensamiento Bueno ¿Dónde está la bola? Ataca a los higuerieros Llevando las melotas Rengando a los higuerieros Llevando el balomar Caprimero Villa Que recorra a la melota La están llegando Para Paracini Que viene Llegando para Sandoval Viene estando Balomar Gamacho Arrega a Sandoval Ellos pasando bal Pero está Tama a tomar La tiene tomar La levanta La sacó ¿Cuándo va del estadio? No Señor Ni para preguntarle A la familia Riasco Con quien anda hoy ¿No? De hincha ¿No? No, claro Anda de hincha De la UNAM Muy bien Ah, son hinchas De la UNAM ellas Porque ahí está Julián Ah, por eso Las bellas que están acá Las bellas que están acá En la tribuna En la titinería Oigo, verá El compón La titinería Dígame Ese hermano De David Riasco Hermano ¿Qué? Hermanita Sobrina Ah, sobrina Las dos son sobrinas Es sobrina Sobrina Es entre bomberos Una vez pisa en la manguera Ahí entre mismos hermanos En casa ¿Dónde está la bolita? Atacando Ale Juega por izquierda Llevando el balón Allá está Ságalo Ságalo El actual campeón Con la UNAM Juega hoy campeón Y su campeón El actual campeón Es el blanco El actual campeón Es el blanco Y en la pelota Marca Padilla Dígame La UNAM Está el campeón Muy terrible Estorvenía Repetor Medardo 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 Marulanda Carrera 20 12, 32, 8, 7, 45 82, 75 ¡Voy a Bahía! Le sacó la pelota Primero a Julián Lo cerró El toro El genio del toro Ataca a Macho Recomendó a Sandoval Ha llegado a la pelota Marca Maranzini Corta abajo de victoria Corta abajo de victoria Menos a la banda Saca de costado Otra casa Unidas Unidas Por su salud Unidos por su salud Loguerías Superunidas Domicilio 67 34 13 13 Escena de superior Unidas Se recuerda El torneo Hinchas de paz Final Estadio San José 24 Noviembre Así vayan otros Carles Coño Jairo Y quiere que me llamo En servicio a todos Carles Chorizo Huevos Parque Valencia Unidos Resquetado Armenia Y hoy está en el día El bombero Felicitando a todos los bomberos Voluntarios A nivel de Armenia Pesquera Retiro Complementa de pescado Servicio Domicilio 311 359 5302 O venga ya A la cárcel de mujeres Allá atrás En la feria La plátana De 50 Y cocos Y más nida 21 Manito Estado Crudo Cuarto Frío Carre 21 856 Galería Chispero Y Campenalco Quindío Por nuestra Gente Se está despejando la montaña Ya Callaveral Ya vamos a abrir Ya vamos a abrir otra vez Ya Peñablanca Se está chupando el agüita Santa Clara Bendita Llévate el agüita Santa Clara Bendita Lleva Corta del Toro Corta del Toro La pelota Marenga Francini Va Francini Levanta el balón Para Cárdenas Gana Primero Yerson O bien Yerson atrás La pelota por el medio Para Victoria No llegó Llega primero Marciana La tiene Marciana Arrancando Marciana Cambiando por la derecha Los ingenieros Que tienen una espinita Clamada en el corazón Porque la UNAM Les ganó en junio Ataca Volter Comaba El motrillo Metió para Vargas No señor El balón Le queda A Pipe Dígame Pipe Dígame Recuerde que la Constitución Del Toro Ganaron el premio Responsabilidad Social 2018 Para el Quindillo Está jugando Bolilla Con los ingenieros Callebran Está volante 6 Bolilla Detallemos que alegre Y desplombo de Bolilla Ahí está Bolilla Jugando con el número 6 En la origen Mira que hay falta Además es que sí Que Bolilla También fue un profesional Por el Atlético de Huila Claro Bolilla Con el Huila Tenemos aquí como 5 El profesional Vamos a contarlos Vamos a contarlos ahorita Vamos a contarlos ahorita Se cobró Se cobró La falta Tiro libre Hierro De accidente Hablando de ferretería Materia Margot Tocía Y el occidente La solución La solución Para Machito Dígame Jorge Ricardo Parra Sepúlveda Parreta El diputado del partido La solución De gobernación Son los videos Camino activo Amplificador Tres sonidos Calle 24 1550 Y Antonio Restrepo Salazar Y la voz de Armenia 1040 En diciembre La cuadra más bonita De Armenia La premia real La voz de Armenia Y Antonio Restrepo Salazar Que quiere Alcaldía Tengo la nómina Acá de Boca Y River A ver Le doy la nómina De Boca No dígame Si juega Los colombianos Jara Izquierdo Magallanes Díaz Medio campo Nández Varios El colombiano Pérez Arriba El colombiano Díaz Sebastián Ávila Y Pavón Nómina del Boca Ya la doy la de River La de River Tenemos que Colocarla con todo Aquí está la de River El arquero Nada más Y nada menos Que Armani Juega con casco Pino Martínez Maldana y Mora Palacios Pérez y Martínez En el medio Arriba Prato Y Borré No Mira el River Play Ya estamos En la bombonera Ya estamos En la bombonera En la bombonera Oiga eso Eso es Soltan Soltan Cuatro colombianos En una final El más grande Sigue siendo River El campeón Más poderoso De la historia El himno de River El himno de River Gustavo Muy bien El himno de River Bueno Santa Clara Bendita Está llegando La cuita Vea Ese es el milagro Que me hace Santa Clara En las canchas Santa Clara Bendita Me hace el milagro Muy bien Santa Clara Bendita Yo le pague Santa Clara Se está llevando La cuita Borja Si estructura Metalistería Aluminio Puerto Ventana Closet Metálico Carrera 22 18 22 El Grillo Oscar Betancur 3-12-7-43-71-02 Nicolás Valencia Borjamos Tracen Herrería Y Rejas Carrera 22 18 26 Crisol Dota Aseo Implemento Para Aseo General Calle 22 27 50 Centro minorista Recibe descuento Especial por decir Que vio la final En Comenalco Taller Espinosa Mecánica Automatía Mecánica Preventiva Mecánica General Agustia Lámina Ventura Calle 14 23 B 37 45 25 78 Y el conservador Javier Angulo De Cambio Radical Apoyando el Deporte Y alió Gabriel Gómez Otra entrada De Walter Y la pelota Al tiro de esquina Este si es El primero de juego Tiro de esquina Bajo Hernán Mosquera Atención Helio Publicidad Ven a Helio Publicidad Por la derecha Primer tiro de esquina De los ingenieros Primer tiro de esquina Levanta a los ingenieros De amarillo Cuando se está despejando La montaña Se echó el agua Allá a Santa Clara Bendita Todo el mundo me pregunta Por qué tan largo De hoy 11 Al 24 De noviembre El partido de vuelta De Monumental Porque esta semana Hay fecha FIFA Para todos los equipos Del mundo Ah bueno ¿Y Colombia no juega? No señor No Bueno Pacho Retrasa Se levanta Mercía La pelota Para Gerson Miguel Gerson Vete el molo No hay nada La pelota de Macho Macho atrás Para el arquero Osorio Ahí está Osorio Con el malo Dígame Bueno el día El rey tiene De 1.400.000 Sale como Rechalcoba Siempre con los mejores precios Los precios más bajos Culey el cuentavueso del Quindío Carreras 822 Esquina Ahí está Culeycito El cuentavueso del Quindío ¿Cómo va el partido Culey? ¿Cómo va el partido? Lo tiene enredado esta mona Esta calmona La negra Estamos en la sobrina de Rialco Lo tiene enredado Culey Visión Quindío ¿Cómo va el partido? Visión Quindío Trabajo social y compromiso Por el departamento El ingeniero José Luis Jaramillo Presidente de Fundación Visión Quindío Popocho y Julián Es la consignataria PJ En la calle 24 15 07 Allá Está Concinataria PJ Julio Valles Hojas de Resortes Pasadores Banda Rodajas Carrera 21 17 36 741 48 80 Y ASC Mi compromiso Se le juega la pelota a Branzini Se le juega la pelota a Branzini Que se ha jugado Llegó Gallegol Vea Ese Gallegol Ese Gallegol Este Jorge Gallegol Se jugó con el que dio la primera vez Contratación de talento humano Compranese Muros Comunicaciones ASC Múltiples beneficios ASC Su bienestar es nuestro compromiso ASC Llegaron los goles con Gallegol Cuando primero La primera vez que dio fue a la bestia La metió el Montenegro Era el goleador el que dio En la primera vez que fuimos a la bestia Este 9 que acaba de entrar Los ingenieros Se junta arriba con Walter Escobar Dupleta de goleadora Claro que ya estamos con los años encima Ya es otra cosa Walter Escobar Con la orden del Deportivo Cali Que ya lo dijo En el 97 estuvo en Combo América Y Se pasó por El Salvador Pasó por Paraguay Pasó por Paraguay Pasó por Uruguay Pasó por el Deportivo Independiente Medellín Por la Atlética Nacional Walter Escobar El Botrillo Otro decía el Transvía Otro decía el Transvía Otro decía el Transvía Otro el Potrillo Escobar Sí señor Pero el único Transvía grande fue Mario Desiderio En el Deportivo Cali Sí señor Bueno Bueno ¿Dónde está la bola? Hay cambios También en la UNAH Me parece que sí También en la UNAH Creo que hay cambios Quise sacarlo Todavía no sacarlo Todavía no hay cambios Mira el reloj Se sacarlo 24 minutos El primer martes Está en 0 a 0 Ya vendrá Hoy el diner No estar aliviado Para irme con la sobrina Pasó en el Ojo El que está manejando Hoy los hilos En el Deporte Acá Reemplazando a Mario Girando Viene con el dato De cuánto es La premia Solo hay acá El goleador La maña Haber vencida El segundo El tercero El cuarto Diego Menalco Ya tendremos El dato rápido acá W Play Apuestar de Mordivas Apuestar en su deporte Favorito Toda la liga del mundo En fútbol Lo tiene W Play Apuestar de Mordivas Carrera 22 1827 Autorizado Call Juegos Compramenta Previso Y el popular Victor Hugo Compramenta De Puerta Ventana Fabricación De metalistería De estructuras Le compramos La chatarra 323 38 18 98 Videos Trujillo Lista La postura Clase Daniela Bala Trujillo Carrera 17 24 16 32 5 97 09 58 Mucho Repesto Armenia Repesto Nindales Carrera 20 12 38 7 45 83 75 Octavos La pelota Se va a la banda A favor de los ingenieros La banda amarilla Es un azul Casi negro Un azul Casi negro De los ingenieros Como la selección Colombia Uniforme de Colombia No, no, no No, no Miren la camiseta Miren la camiseta La camiseta Sí, pero la pantaloneta Es roja y azul No, no, no La pantaloneta Se leció en Colombia Blanca No, es azul también Colombia también es azul Pero en Y la camiseta Sí es de Colombia O no Espera un momentico Ah La camiseta Es de Colombia Pero Y la azul también es de Colombia Yo he visto Es azul de Colombia Pero Espera un momentico No vamos a discutir Mocillón Tranquila En la era Como no es la azul De Argentina Ustedes le digan Porque no es la azul De Argentina Hay falta La primera amarilla Ojo Primera amarilla Me falla la segunda Yo veo esta amarilla ahora Esta es la segunda luego La segunda Y una falta Que no le faltó Una buena torquería Aproximando Quería tiro libre Hierro de accidente Claro Los vimos para acá Provin los alimentos Más frescos Este sábado Este sábado Y esta mañana domingo Esta mañana lunes Super promociones En Brutas Carnes y verduras Carreras 8, 20 y 30 Jingo Adelante Después de la cita Carnes y pollos Hay eugenico Me da buen servicio Con carne, chorizo, huevos Y el rey Sale a comer las alcobas Desde un millón cuatrocientos Siempre con los mejores precios Vamos En la carrera 18, 22 Esquina Lo atiende el rey El pentahueso Del quindío Muy bien Tiro libre Van a cobrar Van a cobrar Los ingenieros Permítame esta primera escuela De psicomotricidad De fundamentación deportiva Mi cuerpo Es movimiento Oicao Las cachetéticas El Bernabéu Robinson López 315 412 53 Se cobra Atención Se cobra Ahí vienen las meló Tomadía Hoy Walter Escobar Walter Escobar ¡Golazo! Walter Escobar En el minuto 27 En la primera parte El que sabe Sabe Solo se levantó un poquito Frente y arriba Y la pelota al balo izquierdo Es el primer gol Que golazo Nos ha regalado El profesional acá Fácil Esa es la experiencia Y la experiencia No se improvisa vieja Gustavo Lo dijimos en la previa ¿No? Que era cabeceador innato Y aquí lo demuestra Así Gran Cabeceador Y aquí lo demuestra una vez más Golpe de cabeza De balón a fondo De la red Y el cocos y manila 21 Manito Estado de nuevo cuarto frío Carrera 21 856 Cuartadas Ventanas Rejas Estructura metálica Se está llegando Mira que allí 1936 Y unido Rescatamos armenias El concejal Jobri Sedón Rojas Del partido liberal Colombiano Bueno la pelota Se va a la banda Este vehículo a la moda Ven a Helio Publicidad Polarizados Sonido Alarmas Elevavidrios Bloqueos Lujos Y accesorios Recibimos tarjetas débito Y crédito No se deje confundir Helio Publicidad Estamos en la carrera 21 A número 1408 Te esperamos Hasta acaba Tobal Ataca Tobal La pelota se fue a la final Marca el mandarín De naranjo Si la pelota se fue a la final Saque de meta De fútbol Center cancha sintética Abajito el estén de Muertebejo Bóbulo Center Cancha sintética Pelota a la final Para saque de meta De los ingenieros Ganan 1-0 Llegamos al minuto 29 En la primera parte Cámara de SNC SNC Televisión Acá en Ciudad En Conferral Con la cancha número 1 Y aquí nos iremos Al partido de las 4 En Ciudad Dorada Juega Servi El teacher Merrido Que tiene un combo tremendo Pero están perdiendo 1-0 Anoche ya perdieron A Servi 1-0 Y oye la revancha Allá va Amadía por la pelota Va corriendo Va corriendo por la pelota La verdad se le fue el bandera Y dice que Es saque de banda Ah llegó el coloso Ojo que llegó el coloso De lo gran Uy el coloso Va a jugar ya Para ustedes y para nosotros En Calzado Catire La Navidad es una fiesta de vida De amor De fraternidad Es la alegría Por el niño que va a nacer A nuestros clientes Que a lo largo de tantos años Han hecho grande El prestigio de nuestra marca Muchas gracias Y mucha felicidad En el nuevo año Año nuevo Vida nueva En Buenos Pasos Con Catire Catire Tiran de una al coloso arriba Tiran de una al coloso arriba Con Cárdenas Cárdenas y el coloso Contenanteros a hora de la UNAM Llega en el minuto 30 Llegó el coloso Se fue la lluvia Para el equipo de la UNAM ¿Cómo? Se fue la lluvia ya Llegó en Santa Clara Bendita Llegó la agüita Santa Clara Bendita Se llevó la agüita La montaña Está despejada Ya me llamé Se echó el agua Aquí llegó Che míralo Mira Ah cuenta La figura esta semana Conta La primera fue la figura De Jantri Llegó de cuenta Un abrazo Contica Un abrazo Conta Va con el Atlético de Madrid hoy Se sabe quién es el mejor ¿No? Allá va a cuenta El Atlético de Madrid Juega de aquí Bueno Viene macho Con la pelota Viene macho Viene machito De los ingenieros Ganan 1 a 0 Tira la pelota larga Ese balón No se ha ido todavía Va a morir a tomar Va a tomar Va a tomar Va a tomar La pelota Eximuebles Exhibidores Para almacenes Para manaderías Para restaurantes Eximuebles En la carrera 18 callos 23 Rico de Issa Del Quindío Dedos empanados Pasteles Yuca Papa rellena 745 58 60 En la calle 14 23 24 Riccador Echazel El Quindío Corre Jaldo Para hacer Muy buena Para rinta El diputado El partido De la hora Quiere gobernación Solo Vido Cáminas activas Amplificador TV sonido 24 50 50 5 5 A ver señores, van a cobrar los ingenieros, ahí viene esa melota, me dio bien, la pasó del ángulo, la tiene Coloso, la recuperó, el juez dice que la melota que, hay uno que dice, tira el viso, no he lesionado, dígame usted, dígame usted. Fuerza y estructura animal, esta listería de aluminio, puerto de ventana, rejas y clóset metálico, carrera 22, 18, 26, y Nicolás Valencia, empujamos, trabajos en herrería y rejas, carrera 22, 18, 26, Crisoldo Taseo, implementación para aseo en general para su hogar, carrera 22, 27, 57, minorista, recibe respecto al decir que usted vio las dos finales de Cabralco, en Crisoldo Taseo, taller Espinosa, mecánica automática, mecánica preventiva, mecánica general, ajuste el ámbito de la aventura, Johncito, Espinosa y Donegger, Espinosa lo atienden en la calle 14, 23, 20, 20, 30, el consejero Gabriel Angulo apoyando el deporte de Cambio Radical y Visión Quindío, trabajo social y compromiso con el departamento del ingeniero José Luis Jaramillo, presidente de Fundación Visión Quindío, que trabaja con compromiso social. Saque de meta, la tiene Gabrielito Gómez, saque de meta a Fútbol Centro, ya sacó a Gabriel, pelota al viso, venga por todo Gerson, la sacó de cabeza, pelota para macho, macho para que venga, fualilla, dígame. Gracias, felicitaciones a la Constructora del Toro por recibir ese premio en responsabilidad social 2018 para el departamento del Quindío. Muy bien, a la Constructora del Toro merece todo. Usted decía que tiene un torneo por allá. La Constructora del Toro merece todo. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Están en un torneo de microfútbol allá en el norte por las noches. Ahí está venido a Centenario, dígame. Ataca a Montescován, levanta la banderina. No, lo autorizaron. Primero levantó la bandera y lo agachó, yo lo sé. Gustavo. Primero bajó con la bandera. Ese torneo que usted dice es patrocinado por la Constructora del Toro y la Crónica del Quindío. Sí, señor, la Crónica del Quindío diario, leer de los guindianos. Viene a Tamar Bolinja, viene a Molinja, rega a Molinja. Lo persigue Francini, que le da un balón para que venga, llevándose el magaliférico. Este viene a Malón acá para que reciba ahora a Machito. Machito entrega la balota para Mosquera, mira, la balota para Madilla, mira a Madilla. A la diestra para Mosquera, que toca para que venga Gallego. Va Gallego, 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 Gallego la cambia, corta primero el AUNAN. Saliendo con el balón, tiene Sandoval, la tira Sandoval. Arranca Sandoval, la tira para Cárdenas. Le cae Gerson encima, pelota para Persiana, cambia para Gerson. Gerson juega por la derecha. Los dos centrales, oídos los ingenieros, son imbatibles en el fondo. Gerson y Persiana. Va con el balón, la pelota, arriba la metió Sandoval. Bueno para Cárdenas, 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 Cárdenas las va a tocar. Los cerró Gerson. Esta pelota no se había ido. Alcanzó a centrar la Cárdenas. Y el esférico quedó por la derecha. Va saliendo el balón, dígame usted. Con Sinateria, PJ, Popocho, Julián, Riasco, compra, venta de vehículos. Calle 24, 17, 0, 5. Julio Mayer le ofrece el surtido de Resortes Pasadores, Banda Rodajas. Carra 21, 736, servicio de abecilio, 741, 481, ASC Colombia. Carrera 14, 21, 55. Bueno. Nuestros servicios, ASC, múltiples beneficios, ASC, sin bienestar es nuestro compromiso. Recuerda en tiros y pagos, contratación de talento humano. Comprame, seguros, comunicaciones, ASC. ASC, su elección en salud a la inspección, Gustavo. Hay una pelota quieta para el coloso. Tiro libre y hierro de occidente hablando de ferretería. Y Mastriela para cuando tiene el occidente en la solución. Pelota quieta para el coloso. Barrera 9, 15. ¿Quién le va a pegar? Por el coloso. El coloso le pega bien. El coloso, la acomoda el coloso. Está en 1 a 0. Era el minuto 36 de la primera parte. Gol de Walter Escobar. Tienen arriba los ingenieros. Va a cobrar el coloso 4 en la barrera. Está mal malo derecho. La barrera está mal malo derecho. Osorio Bucas en el malo izquierdo. Ahí está. No se hizo mucho, Maricete, que es la amistad del arco. Va a cobrar el coloso que le pega bien. Ahí está, se le ha pegado bien. Arrancó el coloso. 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 Spectacular el coloso. El coloso. Empate partido. En el minuto 37. Que viene el coloso. También lo dijimos, Gustavo. Que le dije yo que le pega a este viejo coloso. Le pega bien el coloso. La manda a guardar el balón al fondo de la red. Es el uno por uno aquí en la cancha de Comeraco número uno. W Play. Apuestas deportivas. Apuestas los deportes favoritos. Carrera 28. 18. 27. Autorizado con juegos. Comprometa. Previsoto. El popular. Vistro. Comprometa. Empuerta. Ventana. Rejas. Fabricación de metalistería de estructuras. En la 320. 338. 18. 98. Vídeo Trujillo. Le instalamos toda clase de vídeos. Daniela Vala Trujillo. En la carrera 17. 24. 16. 3. 22. 5. 97. 0. 9. 58. 8. Culey. El pentabueso del cindío. Ahora mueblería. El rey. Sala. Comer. El chaco. Desde 1. 400. Los mejores pesos. Carrera 18. 22. Esquina. Culey. El pentabueso del cindío. Aquí me decodan Riasco. Que es el recuerdo de campaña. El estilo libre que hizo Coloso. Así le cobraba Darío Campaña. El argentino que fue a figura en el cindío. En el 85. No es potencia. Sino ubicación. Muy bien el Coloso. Bacárdena O. De la Brava. Bacárdena. Abajo Osorio. Abajo Osorio Larguero. Abajo Osorio. Salud. Broquería superhumida. Domicilio 67. 34. 13. 13. Si de salud se trata. Usted puede contar. Con la opinión de un experto. Con respaldo y confianza. Para comprar. Todos sus medicamentos. Unidos por su salud. Broquería superhumida. Domicilio 67. 34. 13. Aquí falta sobre Walter Sobar. Falta. Falta que no le falte una buena drogaría. Por su mano. Con el estilo libre. Y hierro de accidente. En el círculo. Del centro del campo. Va a cobrar. Los ingenieros. Tiro libre. Hierro de accidente. Hablando de ferrecería. En materia de conducción. Hierro de accidente. La solución. Ya cobraron. La pelota arriba. Llevando este chivito. Que no van los días. No puede ser Mosquera. Yo le veo que analista. Que juega a los Mosquera. Y no van los Mosquera. Primero Mosquera blanco. No lo veo. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la molita? La pelota se va a la banda. Ahí saca de costado. Un lateral. Un lateral. ¿Dónde estamos unidas? Unidas. Como los Riascos. Quiero los Riascos blancos. Cap Ruber. Los alimentos más precios. Este sábado de noviembre. De 10 y hasta mañana. Súper promociones en frutas y verduras de mejor calidad. Carreras 18, 23, 35. Adelante. Después de la cita. Canes y pollos. Bueno, la pelota de Gabrielito Gómez. Gabriel, saca de pista. Dígame. Para que vea usted. Uno. Aquí transmitimos una final de los infantiles con Antioquia. Sí. En el poni fútbol. Claro. Un Domínguez negro. ¿Para que vea usted? Ajá. Un Domínguez. Domínguez y era negrito. Sí, señores. Y el Domínguez amigo de los Yami González. ¿Es negro? Sí. Sí. Sí, Diego Lillón y Limonar. Henry, Henry. Henry, el Domínguez. Para que vea el negro. Bendito a mi Dios. ¿Dónde? No, no, no. Se quedó con mi abuelo. Se quedó con mi abuelo. Gracias a la raza negra. ¿Raza? ¿Cómo? Bendito a mi Dios, sí. Bueno, ¿dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Ataca los ingenieros gallegos. ¡Gogó! Se cayó Walter allá. Se cayó Walter. Viene la pelota. La saca Gabriel. Le tenga para Brancini. Viene Brancini. Los pocos movimientos de historia. Arranca Brancini. Goleador de Mucol. De Brancini. Viene balón para Badía. Vamos a Díaz. Arranca Badía. Va Badía. Badía toca para Walter. Escobar. Va Badía. Arranca Walter. Corta primero. Riesco. Entra María Molilla. La juega Molilla. Se le fue el balón. El lateral. Jóganse reunidas. Unidas. Por su salud. ¿Quieres tener tu vehículo a la moda? Ven a Helio Publicidad. Polarizados. Sonido. Alarmas. Elevavidrios. Bloqueos. Lujos y accesorios. Recibimos tarjetas débito y crédito. No se deje confundir. Helio Publicidad. Estamos en la carrera 21A. Número 1408. Te esperamos. Llegó Giovanni. Llegó Giovanni. Giovanni. ¿Cómo le va a Gales? ¿Ganó? ¿2-0 ganó? Ah, y entró Gales. Sacaron a R&C. Ya la noticia. Calla Veral. La noticia acá. Ganó Gales 2-0 esta mañana. A R&C. Por es que están llegando a estar estos muchachos. Giovanni García. Y el Coloso. Que jugaban con Gales. Ganó Gales. Se echó a Dorada. Y ya Gales clasificado. En los cuartos de Ciudad de la Tiro de Esquina. El tercero. Tiro de esquina. Helio Publicidad. Cobran los ingenieros. Multi-Ripo. Estar bien. Y a R&C. Y ya le va a dar dos manuelos. Carrera 22-38. 7-45. 83-75. 83-75. Ya cobran el tiro de esquina. Atención. Vienen las pelotas. Abadía golpe de cabeza. Uy. Qué frentazo. Por Dios. Qué frentazo. El día de hoy. Ya mata a Francini. Entrega la pelota. Sale en medio. Marcaba Giovanni García. El abelico quedó para acá. Vaya saldo mal. El balón se esmargo. Lo está marcando. Gerson sale con ella. Arrancó con ella. Persiana. La sacó. La sacó de allá. La sacó. Y la pelota se juega. Al lateral. Sobre la cancha. Número uno. Aquí el campeonato. Jorge Ricardo Barras. El diputado del partido. Le da la vez que la gobernación. Son los miedos que vienen aquí. Aplicado el TV Sonido. Calle 24-15. 50-50. Recticla. Terrificación de motores para acá. Repetón de segunda. Calle 15-58. Borges y estructura. Bueno, ¿dónde está la bola? Un representante en el campo. Aprovechamos para decirle que hay inmuebles. Exhibidores para almacenes, panadería, restaurante. Don Gustavo. Dígame. Hacemos público el acto de presencia del doctor y abogado. Don Guillermo Murillo. ¿Dónde está Guillermo? ¡Hincha de la América de Chalde! Ya, ya, ya. Es por aquí Guillermo y no le gusta el fútbol. Don Guillermo, ven a estar. Guillermo no le gusta el fútbol. ¿Qué haré por aquí? No, es hincha de la América. ¿Verdad? Puede ser hincha de la América. Hasta la muerte, no Guillermo. Hasta la muerte con el América. Guillermo, ¿sí le gusta el fútbol? Ah, yo no creo. Ah, sí, sí. La niña sí, porque la niña que lo acompaña tiene caminero. El bufo es rojo. A ella sí le creo. La rubia. No, no, no. Esa no es la rubia. Mire ella. Está muy linda la rubia. Está muy linda la rubia, don Guillermo. Ve a dónde está el fútbol. No le tiras. Guillermo, le gusta muchísimo. Bienvenido. Vamos a gran amigo nuestro, Guillermito. Un abrazo, Guillermo. Después de hoy el pico, Guillermo. Después de hoy el pico. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? El balón queda para los de la unal. El partido está 1-1. Esto está 1-1. Señoras y señores, damos descuento del centro de alas de rato. Crisólo, trasero de implementación para hacer un general para su hogar. Carrera 22, 27, 50, sector minorista. Recibe a descuento especial por decir que viola dos finales de encomenar con Quindío. Taller Espinosa, mecánica, automáticamente, mecánica, preventiva y mecánica general. Ajusta de lámina pintura, calle 14, 23, B, 30, 7, 45, 25, 7, 8. Edgar Espinosa, el consejero de Bienangulo apoyando el desporro del cambio radical de misión Quindío. Trado social y compromiso por el Quindío, el ingeniero José Luis Jaramillo. Presidente de Fundación Visión Quindío. Aca llegó, aca llegó, aca llegó, aca llegó, aca llegó. Jabadía, Jabadía con ella. Jabadía cambia, creo que sí es el nombre que usted dijiste que allá verán. Nelson, Nelson. Porque Nelson Abadía es un dirigente. Me estaba acordando de ver acá, un dirigente del Valle Nelson Abadía. Y ese sí puede ser el nombre que usted dijo ahora. ¿Cómo dijiste? El nombre de este Abadía. Bueno, usted dijo al comienzo. No creo que sea Nelson. Nelson es un dirigente, me estaba acordando de ver acá. Pero ahora le preguntamos, ahora le preguntamos. Ahora le preguntamos, estamos para terminar la primera parte. Está en uno a uno. Final de los veteranos hoy acá. ¿Este es veterano o es qué? ¿Este es veterano? ¿Qué final es esta? Veterano del Recreativo. Veterano, veterano. Veterano del Torreo Recreativo. El actual campeón es el equipo que juega de blanco en la UNAM. ¿Este es el actual campeón del Torreo? Bueno, el día del Rey. Salas, comodores y alcoba. Siempre con los mejores precios. Carreras, 22 de esquina. Pregunte por Culey, el pentahueso del Quindío. Y para su evento social. Con Culey, el pentahueso del Quindío. Primera escuela de psicomotricidad y fundamentación deportiva. Mi cuerpo en movimiento ubicado en la cancha auténtica del Bernabéu. Robinson López, 315, 412, 5381. Para Niño y Niña, a partir de los 4 años. Culey, visite la tienda ya. Culey en el almacén es el Rey. Almacén el Rey, muebles, salas, alcoholes, comedores. Carreras, 18, calle 23, Quindío, almacén el Rey. Todo, todo el mueble. Abadía, va Abadía, Abadía, Abadía. Jugó en el América. Guillermo, Guillermo que está por ahí. Hay un jugador aquí que jugó en el América hace 12. Va Walter, Escobar, y va Walter. El botillo, Walter. Amaga Walter, se llama la pelota, toca para Abadía. Este cambio por el centro derecho. Las pelotas quemadas se traen bien a la pelota. Gustavo. A las manos de Gabriel Gómez. Ya nos trajeron la típica, Copa Veterana o esta final, ¿no? Esta es la Copa Veterana o de Copenal con segundo semestre ya. El segundo semestre, Dios mío. ¿Cómo avanza el 2018? Ya estamos en noviembre hoy. Gustavo. Un cenó. Gustavo, le pusieron a... Se acabó, se acabó la primera parte. ¿Qué pasó, pide? Termina el primer tiempo, señoras y señores. Ingenieros, uno. La UNAM, uno. Y ya volvemos. Abadía. El que yo dije ahora es Nelson Abadía, es un profesor de fútbol en el Valle. Este es Juan Carlos. Nelson el hijo del patrón. Eh, Nelson el hijo del patrón. Arrancó el segundo tiempo. Aquí, señoras y señores. La UNAM de blanco. Amarillo y azul oscuro. Los ingenieros de tan uno. Esto, Carlitos. Esto, Carlitos. Esto, Carlitos. El de Santarrita. El de placer, el de placer. Ahí va, Carlitos. Ahí va, Carlitos. Va, Carlitos. Arranca, Carlitos. Le gano la pelota. Vamos a ver qué cambio sube la UNAM. Vamos a ver qué cambio sube la UNAM, señoras y señores. Que al primer cambio, Lucía, el primer tiempo terminando. Llegó el Colossi. La metió de tiro libre, señor. Que la gente está pendiente de Boca, Junior. Boca, uno. River, uno. Minuto treinta y cuatro. Ávila. Para Boca. Y plasta, Luca. Plasta para River, uno, uno. Está en uno, uno, Boca, River. Minuto treinta y cuatro. Y minuto treinta y siete. El empate de River. Qué bueno sea. En la bombonera, señoras y señores. Yo lo puse a grabar. Giovanni, eh, Edier. Edier, Edier, ¿lo puso a grabar o no? Bueno, por la noche, el partido de River y... No, ah... Ah, el señor que está de rojo, el de ASC Colombia, el de la Escuela de Talentos. Ah, bueno. De la Escuela de Talentos, ¿no? Los de ASC, que no te le damos maníjas allá en Ciudad. Muy bien, envía la pelota para Carlitos. En la carrito, arranca a Carlitos. Llama la pelota a Carlitos. Arranca a Carlitos. Va Carlitos, el de Blasel, va con la pelota a la mierda. Recupera, balón que llega fácil. Me ha acabado de cambio. Hubo cambio de arquero en Los Ingenieros. Hubo cambio, a ver, Pedro, ayúdame ahí con los... Con el cambio de arquero en Los Ingenieros. Allá, amigo, el cambio de arquero en Los Ingenieros. Este va a un pedrito. Con Sinataria PJ, Bobocho, Julián Rasco, compraventa de vehículos. Ah, bueno, Cachirri, está una Cachirri, bueno. Ay, Cachirri. Ay, hombre. Con Sinataria PJ, Bobocho, Julián Rasco, compraventa de vehículos. Y Taxis, que hay 24, 15-0-5. Allá con Julián y Popocho. Julio Máñez, hojas de resorte, pasadores, banda, rodajas, carrera, vestido. 17-36, 7-41, 48-85. Y ASC Colombia. Bueno, cambio, cambio de arquero en Los Ingenieros. Los Ingenieros. Los Ingenieros. Carrera 14, 21-55, ASC. Bueno, y en la UNAM también hubo cambios. Va, míralo ya. En la UNAM también hubo cambios. Atención, tiro libre, hierro de accidente. Hablante de ferretería y materias para conducción, hierro de accidente. Es la solución. Cobra el coloso. Arrancó el coloso. Arriba. Golpe de cabeza, rechazo defensivo. Ataca la UNOM. Atención, bolisierda. Atacando este 16-20 en el segundo tiempo. La vamos a mirar ya acá. En la lista, marca Gerson, quita. Quita Gerson, saca la pelota, juega para Carlitos. Cae, falta. Hay falta, hay falta que no le falte. Una buena droguería por si mal no quería tiro libre. Hierro de accidente. Bueno, W Play, apuestas deportivas. El 1-1 River, quién diría. El 1-1 va ganando con W Play, apuestas deportivas. Apuestas de su deporte favorito. Carrera 22, 18-27. Autorizado por Conjuegos. Compramenta a Brevisote, Víctor Hugo. Le compramos la chatarra. Le hacemos la puerta a la ventana de las rejas. Fabricación de Metalistería, 323, 38, 18, 98, don Gustavo. Bueno, ataca Carlitos para los ingenieros. Marca, Ángel y la pelota se me la manda. Saque de costado a otra casa para unidas, unidas por su salud. Recuerden que la constructora del toro, Gustavo, ganó premio a la responsabilidad social 2018. En el cindío, la constructora del toro, el ingeniero. Muy merecido la constructora del toro. Ya saca, el de la unidas, tiene la pelota. No, ya va Julián, Rías, como va Julián. Va Julián, Rías, como la pelota, adquiere Julián, la levanta. Busca golpe de cabeza. Rechaza a los ingenieros. Victoria, buscaba la pelota. Entra forcegueando por ellas bolillas. Se le saca, no falta. Hay falta, que no le falte una buena otra. La pelota aproximando, que ya tiene un libre. Hierro de accidente. Y la pelota de la unidas. Multirepestad, medio repestad, finales, Domedardo Marolanda, carrera 22 de 38. Domicilio, 7, 45, 83, 38. Y recuerden, Ricabalichas del Quindío, los dos lampanadas, el pastel de yuca, la papa rellena. 7, 45, 58, 69. Y en el Los Álamos, en la calle 14, 23, 34. Cabre a los de la unidas, un tiro libre. Ahí viene el balón por la izquierda. El otro arriba, ahí va Perciano, va Coloso. Va Coloso, les ganó, les ganó. Arrancó, arrancó, ganó. Corta, Merciano, saca la melota. Era Gerson, el que sacó el balón, la melota la manda, saca de costado. Drogas Superunidas, unidas, por su salud. Viro, Trujillo, le instalamos a clase Viro. Daniel, la bala, Trujillo, carrera 17, 24, 16. La bala, lista. 3, 22, 5, 27, 0, 9, 58. Cabre a los alimentos pobrescos. Este domingo y mañana, lunes, promociones especiales de frutas, verduras y carnes. Carreras 8, 22, 35. Adelante, después de la siguiente. Y pollo, Jairo. Y quieren que me damos el servicio, todo con carne, chorizo, huevos. Parque, Valencia. Atrás de la pelota para Rialto, viene Juliana, levanta la camada por aquí, anda para Ángel. Llegó el mejor. Tú. Dígame. Llegó el mejor. Tú. Rascos. Tú, tú. El mono, el mono. Tú. Tú. Viene el balón, pelota que llega arriba, busca el Coloso. Marca Jerson, llega el Coloso, llega el Coloso, gana el Coloso. David. Va el Coloso, el Coloso, 1, 2. Ojo al Coloso, le pegó. Y afuera, del viado. David. El balón, se va a la final, saca el Beta, Fútbol Center, cancha sin desdiga. Se le arregló la tarde a todo. ¿Cómo, cómo? Se le arregló la tarde a todo. Se le arregló la tarde. Fuerte, a Metana Rejas, estructura metálica, servicio de torre impresionable, Castaña Gaviria. Calle 79, 36, 5, mueblería El Rey. Salas, caballeres, sacaba desde 1, 400, allá con Culey, 50 veces del Quindío. Carrera 18, 22, esquina, pesquera, retiro, compra, venta, pescado, servicio de domicilio. 3, 11, 359, 53, 2. Estamos detrás de la cárcel de mujeres en la Feria Los Plátanos. Se fue. Y unidos rescatamos a Armenia, con el señor Rey, se lo roja. Se fue, Culey, que amiguita este tubo, eh. A la mano se fue, Culey, se sentó a que enviar a las muchachas. Querido Culey, hombre, que amiguita este tubo. Ah, ya viene Culey, ah, ya viene Culey. ¿Dónde está la bola? No sé, Culey. Corre Giovanni García, corre Giovanni. Viene Giovanni, me lo talpizo. Gustavo. Dígame. Por allá veo al doctor Mena, por allá veo al doctor Mena. Sí. Que está en la otra. Ah, en la otra tribuna. De la otra de ahí. Y muy amigo de Yamil. Está. De muy amigo de Yamil, el doctor Mena, de los afros. Y de los afros que fueron aquí también. Campeones. Campeones, el primer semestre con FENALCO. Y por allá también está Luz Mila. ¿Dónde está Mila? Hay rato lo ve a Mila, hombre. Yamil. Ya, Mila. ¿Dónde está Mila? Que lo traiga. Diga, la Mila que venga. Ella sí lo tiene ahí. Que lo traiga. Que está haciendo mucho briego. ¡Mila! ¿Dónde está Milita? Que no la veo. Está Mazamorra, Diego Fernando Toro. Es con autos del Quindío. Sí, está por ahí. Mazamorra, hay rato lo hice. Hay rato lo ve a Mazamorritas. Mazamorra sí que yo, Javier Rodríguez. Porque tuve una lesión de gemelos como James. Y caminaba como James Rodríguez. Y un día le dijimos eso. Y se lesionó a Mazamorra. Y ya no fue el todillo. ¿Quieres tener tu vehículo a la moda? Ven a Helio Publicidad. Polarizados. Sonido. Alarmas. Elevavidrios. Bloqueos. Lujos y accesorios. Recibimos tarjetas débito y crédito. No se deje confundir. Helio Publicidad. Estamos en la carrera 21A, número 1408. Te esperamos. Vente a Frigo acá, sobre la tribuna de la cancha número uno de Comenalco. Vente a Frigo. Ya sabemos que Boca y River en el primer tiempo están 1-1. El otro partido será ¿cuándo? Calleval dijo usted. 24 de noviembre. 24 de noviembre. El otro partido ya allá en el Monumental de River. El Monumental. Cocos y van en el 91. Manitos, todo el grupo cuarto. Frío para estos tiempos. Manzanas. Carra 21, 8, 5, 6, que le diría. El Monumental de la cancha número uno de Comenalco. Por nuestra gente. El otro arriba la sacaba del toro. El varón le queda a Cárdena. Falta. Le llegó Bolilla. Y María Marambolilla. Cae Cárdena. Falta. Falta que no le falte una buena drogaría. Por encima no quería tiro libre y hierro de accidente. Atienden a Cárdena. Se aprovecha usted. Señor John Jairo Cañaveral. Jorge Ricardo Parra, se puede ver a Barrista el diputado del Partido General. Y recuerden, moriría el rey. Salen que merece el coba desde 1-400. Siempre con los mejores precios. Y los más baratos. Carrera de 8, 22, 0, 1. Allá en el pleno centro de Armenia. Atiende el Kuley, el cuentahueso del Quindío. Llegó Kuley con todo. Llegó el rey. De las muebles el rey. Salas, Alcoba, el comedor del rey. Carrera de 18, calle 23, esquina. Llegó Kuley el rey. Pero eso es lo que nos sirve. Trae 6 y son 7. Ah, eso es lo que nos sirve. 2, 3, 4, 5. Ah, sí, señor. Trae 6 y son 7. Hasta 1, no. Son ovidos, cabina activa, amplificador, TV sonido. Mauricio Gutiérrez, calle 24, 15, 50. Y Antonio Restrepo Salazar y la voz de Armenia 1040. Se hace la cuadra más bonita del Quindío. Y la premiamos. Escríbase ya. Borges y Estrutura, Metalistería y Aluminio. Puerta, Ventana, Rejas. Closet metálico, carrera 21, 18, 26. 3, 2, 6, 7, 43, 71, 01. Don Oscar Bestancur. Bueno, a ver el balón, ¿dónde está la bola? ¡Arriba! 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 ¡Ahí estará prima! Si de salud se trata, usted puede contar con la opinión de un experto con espacio y confianza para comprar todos sus medicamentos. Juntos, unidos por su salud. Broquería súper unida. Domicilio 67, 34, 13, 13. Bueno, calla verán, ya me dijeron acá que el señor Abadía se llama el Juan Carlos. Juan Carlos Abadía. Y Nelson Abadía es el profe, también vinculado al Fútbol del Departamento del Valle. Como técnico, sí. Allá se levanta Walter Escobar, no pudo. La pelota queda en el medio. El eférico se fue, callegol, se fue, callegol, se fue. Seguramente una de... ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Vamos a ver quién lo hizo! Aquí tenemos el noto ya rápido, ahí te rey, rapidito, gol de Boca. ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Crisoldo está a hacer implementación para hacer un general para su hogar. Calle 22, 27 y cuenta el escritor minorista reciba el descuento por decir que ya no. Las dos finales de Comenal, costañer Espinosa, mecánica automática y mecánica preventiva, mecánica en general. Agustinámina Pintura, calle 14, 23, B, 30, 7, 45, 25, 7, 8, Torrenguer Espinosa y el consejero Javier Angulo de Cambio Raycal apoyando el deporte Visión Quindío. Trabajo social y compromiso por el departamento del ingeniero José Luis Jaramillo, presidente de Fundación Visión Quindío. Arriba, golpes de cabeza, rechazando a Ángel Aperoteca en el medio, Vianva Gerson, Marca Gerson, ahí han defendido a Anicambo de la UNAM. Señoras y señores, lo van a entender, venga. Noche de paz, noche de amor. Para ustedes y para nosotros en Calzado Catire, la Navidad es una fiesta de vida, de amor, de fraternidad, es la alegría por el niño que va a nacer. Eso es su apato, Catire, el mensaje ya. Es el tradicional calambre que le da a los jugadores. Eso se alivia con un corcho, y es no, vamos a hacer un corcho hasta ahora. Ahí llegó la prima, ve cómo está bonita que está la prima hoy. Está ahí amarillo la prima hoy desde el placer. ¿Sabe dónde queda el placer, mi estimado, que allá venlo? ¿Cuándo queda el placer? Cocinasteria PJ, Tapobocho, Julián Reasco, complementa de vínculos taxis, calle 24, 25, 24, Julio Bayer, hojas de resort de pasadores, banda roja, escarra 21, 17, 36, 7, 41, 40, 81, ASC, Colombia. Vengan para acá, coleguen. ASC, múltiplo beneficio, ASC, su bienestar es nuestro compromiso, recarga de tiros y pagos, contratación de talento humano, compra de seguros, comunicaciones, ASC. Muchos oficios, ASC, múltiplo beneficio, ASC, su bienestar es nuestro compromiso, ASC. Gustavo, y esperen a ASC, W, play apuesta deportiva. Bueno, el placer queda bajito del ombligo, ¿dónde está va atacando? Va atacando Carlitos, arranca Carlitos, mete la pelota, corta los de la UNAM, la pelota por el medio, el hemérico está quedando, para que sigan los ingenieros, tiene otra cara distinta, ahora en segundo tiempo, están atacando más, llegando más, en el partido, pelota atrás, el hemérico de Juan Carlos, morquera, fuga el balón, entrega para Macho, Macho mete la pelota, para Juanca, juega con la visita afuera, para Juanca, se repliega, va a atacar ahora, los ingenieros, mete la pelota al área, llega Walter Escobar, arranca Walter, arranca Walter, la partida de Julián, allá cayó, la sacó Riascos, la pelota al tiro de esquina, tiro de esquina, Helio, publicidad, tiro de esquina, por la derecha, se va a levantar el tercero ya, el segundo para los ingenieros, no, tercero para los ingenieros, tercero para los ingenieros, por la derecha, Helio, publicidad, mucho más que publicidad, va a cobrar Juan Carlos, Mosquera, atención, van a correr el tiro de esquina, ya arrancó, pelota arriba, la sacó Ángel, viene con el balón, rechaza, primero, Giovanni García, la pelota en globa, se levantaba Walter, allá estaba también sacándole al coloso, que cuando hay tiro de esquina, el coloso va sobre Walter, eso es el técnico sacarlo, el coloso dirige sobre Walter, cuando hay tiro de esquina, tiene que ir el coloso, a pegarse la vuelta de su bar, que es imperdonable, impecable, arriba del cabezazo, W play, apuesta deportiva, apuesta de su deporte favorito, carrera 22, 18, 27, la mejor liga del mundo, en fútbol, W play, apuesta deportiva, se ha autorizado con juegos, comprometa, previsión, del popular, Víctor Hugo, comprometa, de puerta, ventana, publicación de metal, histería, estructura, Zatarra, 320, 338, 8, 98, video, Trujillo, le instalamos, la clase de video, Daniel, la bola, Trujillo, carrera, 17, 24, 16, y 3, 22, 27, 09, 58, ay, este, 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 como mira acá las nenas, como mira las nenas, este, este culé, y yo, 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 y no se van a saber acá, y yo digo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad, multi, Gabriel, Gabriel, con el pie a la becha, la pelota en el piso, va saliendo, va a Juanca, va a Juanca, va a Juanca, Juanca con la pelota, forcejea, cae, no hay, no hay, si falta, hay falta que no le falte, una buena droga, aproximando, que no tiene tiro, y medio de accidente, aprovechen que ya verán, multi, repester, bien, repester, unir, en el medio de dar, domarulanda, carrera, 22, 38, 7, 45, 83, 35, rico, delicia del Quindigo, dedos, empanadas, pasteles, de yuca, papá, rellena, 7, 45, 58, 69, y en los álamos, en la calle, 14, 23, 24, rico, delicia del Quindigo, 15 minutos de juego, en la martes final, señores, señores, otro tiro libre, Oscar Escobar, Oscar Escobar, arriba, en el cabezano, cobra Juanca, arrancó, arriba, marca primero del toro, marcó del toro, pero está para Walter Escobar, arrancó, ganó Walter, se va Walter Escobar, arranca Walter, le pegó el marco, arriba, centro, la cabeza, Gabriel, abajo, Gabrielito, primero, Gabriel primero por la pelota, la constructora del toro, ganador del premio, responsabilidad social 2018, Quindigo, y, estamos a nombre de Morelia, el rey, sala comedia, es Escobar, desde 1, 400, 1,400,000,400, siempre con los precios más bajos, carreras, 22, esquina, con Kuley, el cuantaventos del Quindigo, primera escuela de psicomotorosidad, y fundamentación deportiva, en la cacha auténtica del Bernabéu, Robinson López, 3,15, 4,12, 53, 81, niños y niñas, a partir de los cuatro años, Gabrielito, abajo del toro, viene el toro, es un toro atrás, la sacó del toro, y la pelota, secuela, terazaca, de costado, otra casa, pero unidas, unidas, por su salud, vamos a la pelota, unidos por su salud, toquería super unidas, domicilios al 7, 34, 13, 13, si de salud se trata, usted puede contar, con la opinión de un experto, con respaldo y confianza, para comprar, todos sus medicamentos, unidos por su salud, toquería super unidas, domicilios al 7, 34, 13, 13, y en el balón, lo tienen los de la UNAM, a ver, ese balón se fue, acomoda en el lateral, en el lateral todavía, Pachito va por ello, va Pacho, la saca Pachito, viene el balón, arrancando, viene un centro, oye, ahí Escobar estaba callado, no hay nada, el balón se fue a la mirada, el saque de meta, saque de meta, saque de meta, el fútbol center, gacha sintética, bola y playa y piscina, profesores de natación, profesor, ahora el capital es coloso, la UNAM, ahora el capital es coloso, bueno, capro, ven los alimentos más frescos, este sábado, y mañana, hoy domingo, mañana, lunes festivo, promociones, en bruta y verduras, de mejor calidad, el tomate chonto, la libra 490, carreras 8, 23, 35, adelante, el vuelto de la derecha, carne, simollas, vigénico, madame, en servicio, todo carne, chorizo, huevos, parque de Valencia, puerta, ventana, rejas, estructura, metálica, sexta, llegueva, calle 7, 13, septo, cabiria, unido, rescatamos a Armenia, su concejal, John Bray, Celón Rojas, que hoy, una vez más, le decimos, está saludando, a todos los bomberos de Colombia, y en el departamento del Quindío, y en la ciudad de Armenia, el concejal, John Bray, Celón Rojas, a los bomberos, que tal, en su vientre, los bomberos, y entre bomberos, los desvizas, la manguera, allá va Bacho, para los ingenieros, centrando, ahora el desvizo, la pelota, la saca primero, los de la UNAM, balón que vaya arriba, para Juan Carlos, van por las melotas, estamos con eximuebles, exhibidores, para almacenes, panadería, restaurantes, Abadía la toca, que poco ha aparecido, ya en el segundo tiempo, Abadía, en el cómo viene, en el segundo tiempo, tampoco, perdido, poco le llega a la melota, poco le llega a la melota, Abadía, el balón se mueve a la banda, ahí saque de costado, el partido está, uno a uno, señoras y señores, que la fila de Vincelano, ven a Helio Publicidad, polarizados, sonido, alarmas, elevavidrios, bloqueos, lujos y accesorios, recibimos tarjetas débito y crédito, no se deje confundir, Helio Publicidad, estamos en la carrera 21A, número 1408, te esperamos, bueno, aquí hay una falta, para un ingeniero, falta a favor de ingenieros, vuelve la lluvia a estado, pero no está muerto, y otra vez, el chambuzón otra vez, sobre la tribuna acá, de Comenal, Comenal, aquí no hay problema, y no hay problema, aquí no nos mojamos, y Comenal, esto es tranquilo, acá, como era gente, Comenal con tiro libre, van a cobrar los ingenieros, señores, van a cobrar los ingenieros, tiro libre, barreras, tres hombres, Gabriel se para, en el mar izquierdo, se cobró, arriba, desviado, como dicen los argentinos, sobre el larguero, y las pelotas, se van a la final, Cocos y Manila, 21 manitos, agro, cuarto frío, para todo tipo, Manzana, carrera 21, 856, Galeria, chipero, con Penal, Coquindío, por nuestra gente, y son los videos, que hoy en el equipo se ha amplificado, el TV sonido, Mauricio Gutiérrez Guti, calle 24, 1550, y al terreno, extremo Salazar, y la voz de Armenia, lo invita para que participe, en la mejor cuadra de Armenia, en la voz de Armenia, 1040, allá, edificio, lotería del Quindío, Pisa 11, Borges y Estructuras, Metalistería, El Emilio, Puerta Ventana, Rejas y Closes Metálicos, Oscar Ventana con el Grillo, Carrera 22, 18, 26, 3, 12, 7, 43, 71, 0, Borges y Estructuras, bueno la pelota, donde está el cambio, el ingeniero, vuelve Francini, vuelve Francini, vuelve, no hay cambios, el hablar, refresca la gente, este es un Ruti, este es el hijo de, de Benicín, este es el nieto, el nieto de Benicín, si señor, el nieto de Ruti, bueno, donde está la bola, donde está la bolita, donde está la bola, Marca, primero los de la bola, dígame, cada que lo veo me acuerdo, torneo, hinchas de paz, estadio San José, 24 de noviembre, de Javier, de Jairo, 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 ay Jairo, son tontos, toma la fotito ahí, toma la fotito Jairito, ¿y dónde está? va la pelota para Juanca, Juanca con el balón, Juanca con el balón, se le abre Calitos, ahí está Calitos, arranca Calitos, ay, ¿Culey? ¿Ah? este Culey, hombre, el cuenta huesos del Culey, trabaja en el rey, va Walter Escobar, metió el balón, abajo del viado, la pelota, se fue a la final, tiro de esquina, tiro de esquina, para los ingenieros, tiro de esquina, y allá va el coloso, a buscar a Walter, y Giovanni García, también va a buscar el frentazo, bajó Giovanni García, que es muy bueno arriba, allá van a cobrar los ingenieros, al tiro de esquina, de Helio, publicidad, va Juanca, lo va a cobrar Juanca, cobra el tiro de esquina, estamos en Comenalco, final de veteranos hoy, en el minuto 22, de la parte final, volvió a Gallegol, volvió a Gallegol, Grisol, no está seo, implementación para seo, para su hogar, calle 22, 27, 50, sector minorista, respeto por decir, que vio la gran final, de Comenalco, Quindío, con autos del Quindío, digamos la de Dieguito, compra 20 vehículos nuevos, usados, tasas y particulares, ahora su nueva dirección, poliesportivo, el cafetero, carrera 16, allá está, Diego, Fernando, Toro, Arias, Dieguita, está ahí la espirosa, mecánica, automotriz, mecánica preventiva, mecánica general, ajuste la minapintura, calle 14, 23, B20, 30, 7, 45, 25, 78. Ataca a los gineros, Juanca que mete un centro, corta los de la UNAM, golpe de cabeza, arriba, hay un remate, así con la balanza de afuera, recorta la línea de venida, está el coloso allá, les pegó Gallegol y afuera, balón en la mano de Gabriel, Gabriel Gómez, que ha sido un gran arquero en el Quindío, se le hiciera el Quindío, reserva del Quindío, que está atajando el colónal, Gabriel Gómez, gran hombre, buena persona, Gabrielito Gómez, ya sacó Gabriel, dígame usted, que si puede recordar el tiempo de juego, el tiempo de juego, 23, 23 minutos en la martes final, más 23 minutos, y está el 1 a 1, Culey, vuelve y visite la cafetería, que eso se volvió a acabar, la titinería quieta, está aquí, como bonita la titinería hoy, el concejal, el concejal, había gustado el concejal, Gabriel Angulo, se proclamó campeón, apoyando el deporte de cambio radical, Pisión Quindío, trabajo social y compromiso, con el departamento, con el Jaramillo, presidente de la fundación, Pisión Quindío, abajo se tira, se acolchona, primero Gabriel, se acolchona, sobre la pelota Gabrielito, la va sacando Gabriel, viene el balón, va a los de los blancos, atacan, ahora, Francirio volvió al campo, le están sacando la pelota, arranca, va, Gallegol, Gallegol, entrega para que reciba, Carnito, le pegó de afuera, corta la línea defensiva, rechazan primero, se mandean bien los muchachos, y te ataques que nada, y me saludó al gran goleador, Eider Hernández, que acaba de pasar por aquí, y yo, así, de Santa Rita, ¿cómo es que llamaba este hombre? de Santa Rita, pero Hernández, 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 no, Norbelli Hernández, es que se llama, consignatario a Peijota, Norbelli, 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 entonces, el malo, hasta que, Walter, como la entrego, para Gallegol, para Gallegol, les armaron, no, pero, esto cortica, entra, entra Juanca, a ver, Juanca, la tiene que volver, ataca a los ingenieros, que se juntan más ahora, están tocando mal, los ingenieros, las pelotas de ellos, Abadido la tiene, se entrega a Marotín, dice que toca el balón, Maga llegó, saltó, suena la pelota, curta, primero de la UNAM, pelota para el Coloso, una salida esporádica, tiene que verlo de la UNAM, va el Coloso, el Coloso tiene la pelota, la tiene el Coloso, levanta la cabeza, Francine, mire Morelli, lo están marcando, le ha marcado victoria, la pelota para Ángel, toca para el Coloso, va saliendo el Coloso, arranca el Coloso, arregla, y a la lluvia, Cárdenas por la derecha, Cárdenas, Cárdenas por el balón, va a centrar, lo va a hacer, ganó, le va a pegar, corta primero a los ingenieros, y el balón se va a tirar, esquina, en la esquina Gustavo, a nombre de cocinatarias, Pijota, Pobo, Julián, y a su comprometa de vehículos, calle 24, 17, 05, allá está, en la publicidad, tiro esquina para los ingenieros, para la UNAM, perdón, para la UNAM, por la derecha, para cobrar los de la UNAM, los actuales campeones de campeonato, actuales campeones del torneo, y señor, van a cobrar los de la UNAM, los dirigen Zagalo, va a cobrar, me acuerdo de esa dupla, Barreira y Zagalo, en hierro de accidente, marcó a Bodía, la sacó a Bodía, la pelota, para la UNAM, que llegan al barco, golpe de cabeza, la sacaba victoria, atacando con listo, la pelota, para Walter, Escobar, arreca Walter, juega por este izquierdo, la mereta, se le fue a la banda, saque de costado, a favor, de los ingenieros, Muchos servicios, ASC, múltiples beneficios, ASC, su bienestar es nuestro compromiso, recarga de tiros y pagos, contratación de talento humano, comprometemos, comunicaciones, ASC, Muchos servicios, ASC, múltiples beneficios, ASC, su bienestar es nuestro compromiso, ASC, y espérenlo Gustavo, esperen a ASC, carrera 14, 21, 55, W, play, apuesta de Perusquiva, Tatáquez dándole la mano, a ver si culé y no, culé y no afloja, Tatáquez dándole la mano, culé y culé y no afloja, donde está lo bonita, coja Juanca, el que cobra todo, el ingeniero de Juan Carlos, cobra todo Juanca, el ingeniero, arrancó con la derecha, melota arriba, buscando el cabezazo, de los que no vengan, llegó el delgado, las pelotas se van a la final, no hay nada, reclaman algo en el área, no hay nada, la pelota queda para Gabriel Gómez, saque de meta, de Football Center, caña sintética, Julio, 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 Julio Valles, le ofrece hojas de reza, el depasador y manda rodajas, al carrero 21, 17, 36, 741, 48, 1, Julio de la Real, los W, play, apuesta de Perusquiva, apuesta en su deporte, de Bobrito, la mejor en liga del mundo, en fútbol, carrero 22, 18, 27, autorizado por Coljuegos, y complementa, por el Soto Victor Hugo, complementa, de puerta de ventana, fabricación de metal, historia de estructura, la chatarra, 3, 23, 3, 38, 18, 98, bueno, el balón está para los de la Brava, en la ingenieros, pero está arriba, se levanta, oiga, llegó, pero está para Carlitos, llega Walter Escobar, llegaba falta sobre Walter, falta sobre Escobar, falta que no le faltiera, buena drogaría, pero si mal debería, tiro libre, hierro de accidente, lo que se decía esta semana, en la calle 21, y por todos lados, que la, la, el duelo era, Riascos y, Walter Escobar, y Walter Escobar, Riascos me parece que le ha acabado bien, eh, Gustavo, eh, por izquierdo, por derecho, le está volgando Juliana, a Walter, y a los tiros de esquina, llega el Coloso a tomarlo, y ahora el Coloso es más defensivo que delantero, allá se va a marcar, a dos postes, a Walter y a Gallegola, ahí está el Coloso, por donde pise Walter, pisa a Uriah Riasco, de Virias, ojo, que cobran, otro de los ingenieros, atención, ay, ay, a Mayra la lluvia, a Mayra la lluvia, se va a cobrar, ahí vienen las pelotas, buscando a los grandes, Gallegola arriba, el balón quedando, viene el esférico, la pelota, viene el Coloso, viene el Coloso, sale el Coloso, sale el Coloso, arregla el Coloso, tira la pelota para Francine, que lo viene, viene el balón, arregla Francine, entrega para el Coloso, en boca, arremetida el Coloso para Cárdenas, no la alcanzó Cárdenas, y va Giovanni García por el balón. Muevele ir al Rey, sale la comodación de 1.400, la tienda de Culey, el pentagüeso del Quindío, Riasse, y llore como nunca con Culey, de la gobernación del Quindío, también el partido de fondo, son de la gobernación, ¿cierto? Gustavo, 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 sí, 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 son de la gobernación, sí, gobernación del Quindío, muy bien, dígame, nosotros terminamos acá, y como hacen la premiación allá, terminamos de una vez, ahí mismo nos vamos para Ciudadurada, porque nos espera ya, el partido de Acervi, y Tinkerberrío, los de Acervi y Tinkerberrío, se abra, los esperan ahora, rico, ¿quién me trae el mascota, los de la gobernación del Quindío? Rico Delicia, en esta visita, el animalito, que la empanada, trajeron una pancarta, que les caía toda hora, ahora ahí te dan el animalito, el pancarta, el mascota, oh, mirad a Leo, Leo, ya trajeron la gobernación, arquero la gobernación de Leo, eh, ah, me alegro, leíte, me alegro, leíte, ¿dónde está la bola, las pelotas, seco a la banda, saque de costado, otra que se ve la unidad, unidad, por su salud. Claro, rico, delicia del Quindío, dedos, empanadas, pasteles de yuca, papa rellena, 745, 58, 69, calle 14, 23, 24, y acaba de llegar Gustavo, don Mario Giraldo, el hombre fuerte, de Caofenalco, Quindío, premiación ahora, llegó Mario, ahí estaba Mario atrás, ¿dónde estaba yo luego? Ahí estaba, en la cafetería estaba, ah, ah, sí está, hola Mario, buenas tardes, si me trajo la gorrita, muchas gracias Mario, ahí va Mario, ¿dónde está la bola, dónde está la bolita? Gustavo, hay que decir que esta semana, Comenaco Quindío, albergó los Juegos Intercolegiados, con un total éxito, más de 2.000 personas, aquí, en el Parque Recreacional, de Campenalco, Villos Trujillo, le instalamos a clase de vidrio, en la bala Trujillo, 3, 22, 5, 27, 09, 58, y estamos en la carrera 17, 24, 36, Capu, y los alimentos más frescos, desde hoy domingo, mañana lunes, se fue promocionando en frutos, verduras y carnes, carrera 18, 23, 335 adelante, el puente de la cejita, pasaron bien pasajeados, los muchachos de la gobernación, vienen las masajes por acá, pasan perfumados, todos los muchachos de la gobernación, uno grande, Gustavo, uno grande, que fue campeón con Villares, ahora en el torneo de Cibarada, hablamos de Villa, el arquero de Villares, que ahí está el monovilla de Calarca, ah, sí señor, bueno, pasaron por aquí, se echaron masajes, todo allá, vienen del Camerino, son muy buenos que utilizaron el Camerino, muy buenos que utilizaron el Camerino, no Gustavo, aquí, aquí es obligación de utilizar el Camerino, sí, ¿comen algo? Obligación, muy bien, eso es bueno, muy bien, pero pasa por acá, esto es una obligación de utilizar el Camerino, o si no hay sanción, dice Betún, o si no hay sanción económica, sí, hay que cambiarse, para eso el Camerino, para eso hicieron los Camerinos, pero hay una falta, pero, falta que no levanten un buen otro Camerino, por si no hay un tiro libre, y hierro de accidente, cobran los ingenieros, minutos 32, 32, el tiempo va pasando, riesgos, y el tiempo que se va, no vuelve, Primera Escuela de Psicomotorosidad y Fundamentación, Primera Escuela de Psicomotorosidad y Fundamentación, de Motiva, Mi Cuerpo, el Movimiento, en la cancha auténtica, el de BRB, Robinson López, 315, 412, 5381, niños y niñas, a partir de los 4 años, y recuerden que también estamos a nombre de Carnes, Pollos, Jairo, y tiene como da buen servicio todo en el Parque Valencia, Taller Gaviria, Puerto Ventana Rejas, Estudio Metálicas, calle 7 y 9, 36, el Taller Gaviria, unidos rescatamos a Armenia, es el concejal de Obrecht y Cero Rojas, del Palantino Liberal, pelota que va a cobrar Abadía, ojo, buscando, amarilla para Walter Sobar, amarilla para Walter Sobar, pero ella va a protestar, fallos arbitrales, Walter está protestando de rato, porque hay unas cosas ahí, que no le han gustado a él, y por eso protesta, es que lo está marcando muy al lado, le están haciendo marca recién casado, encima, pero que sabe que es un peligro arriba, ahí le llega a Julián, le llega al Coloso, está el Coloso encima de Olea, está el Coloso encima de Olea, ahí está el Coloso, cobra Abadía, ojo, primero usted tiene un libre, que allí habla primero, ojo, primero el tiro libre, pelota buscando a los grandes, bajó Giovanni, está acá, llegó aquí está Walter, ojo, ojo acá, en el minuto 33, como dicen los niños, 33, cobra Abadía, arrancó, Gabriel, puñetazo, casi Giovanni, casi Giovanni, en el puñetazo de Gabriel, llegó Giovanni, multirepreso de Armenia, repesto de Uriana, el carrero 22, 38, 7, 45, 83, 75, multirepreso de Armenia, y nos vamos, para Cucos y Manila, 21, Manito, estado, 4, frío, para todo tipo de manzana, carrero 21, 85, 6, galería, aquí calienta, los de la gobernación del Quindío, a los muchachos de la gobernación, bueno, bueno, me gusta de color, verde, vino tinto, lo tiene en el pecho, vino tinto, verde y amarillo, la bandera del departamento, vino tinto, amarillo, esa es la bandera del Quindío, porque la blanca, verde y amarillo, la ciudad de Armenia, es la bandera de Armenia, la Armenia, este es vino tinto, el café, eso es, Quindío, sin ser asbalda, Quindío, sí, gobernación del Quindío, hay uno grande ahí también, pero ya como profesor de, el equipo de la gobernación, no, no, el equipo de la UNAM, está calentando, siempre acá, cambios, cambios, casi saca, la mujer va a alcanzar acá, está de gorra blanca, el profesor, le paró la bella, ¿qué mujer es? Samuel Estrada, Samuel Estrada, Samuel Estrada, ah, está Samuel ayudándole a Zagalo, ahí, está Samuel ayudándole a Zagalo, más el cambio de lograr, 34 minutos, ojo, que están uno a uno todavía, esta final sigue peleadita, Cristal, notación de implementación, de acción general para su hogar, calle 22, 27, 50, cito minorista, recibe descuento especial, por el que vio la final de Cameralta, talleres, pilosa, mecánica automática, mecánica preventiva, mecánica general, calle 14, 23, B30, 7, 45, 25, 7, 8, el consejado de Valle de Angulo, de Cambio Radical, fue campeón, apoyando el deporte, y visión que indigo, trabajo social y compromiso, por el departamento, el ingeniero José Luis Jaramillo, presidente de fundación, visión que indigo, bueno, a ver, la UNAM, ingeniero, siguen uno a uno, ahí va, piña, piña de los helados, ahí están, piñitas de los helados, ahí va, ahí va, ah, hola piña, cómo te va, los árbitros bien uniformados, acá hay con Benalco, verde, por la tarde, para estar en esta negra, piñita mañana, ahí por la tarde, chupamos un buen heladito por allá, los, los, los hombres acá, cambios en la UNAM, dos cambios de una, sí, Gustavo, acá lo refresca la gente, porque sabe que esto se va a ir a los, a los montos de Benal, llegó la tabla, llegó el boletín, cómo está esto, para el campeón, y su campeón ya lo va a decir, viene atacando los ingenieros, atacando los ingenieros, está Caliche, viene Maló, viene Caliche, viene Walter Escobar, encima está el del toro, pero Tomargo llegó, falta, al revés, falta a favor de la UNAM, falta a favor de la UNAM, dígame ahora si Jairo, cómo está el boletín de premios acá, hay que preguntarle, Pedro, hay que preguntarle allá, al hombre que, a Mario, a Mario, si con este gol de Walter Escobar, con el que hizo hoy, bueno, el goleador está de Walter, el goleador es Walter, a ver, a ver, Gustavo, a ver goleador, entonces digamos primero, campeón, Walter Escobar hizo un gol hoy, ¿cierto? sí, hizo gol, campeón, 2 millones 500, 2 millones 500, campeón hoy aquí, 2 millones 500, su campeón, 1.300, 1.300, su campeón hoy, el patrón, el concejal, se llevó 800 mil, cerón, cerón, el tercero, ya cobró y se fue, ya cobró y se fue, dejó aquí, viendo el adversero, y entonces, vea, estaba, de primero José Julián Gil, con 11 goles, pero Walter Escobar, tenía 10, pero como hizo uno, gana Walter, hace 11, luego goleador es Walter Escobar, ¿cuánto lleva? 150 mil, 150 mil, más Walter en este momento, 150 mil, más Walter en este momento, la valla me lo vencía, Ingenieros, Ingenieros, arrancó con 10 goles, pero como le hicieron uno, ¿cierto? tiene 11, tiene 11, 150 mil, 150 mil, besito, me la voy a ver vencida, de los Ingenieros, ay, hasta el viejo Charlie la gana, y el juego limpio, se lo llevan dos, a Mucol con 100 mil, y, el concejal, John Fraser, Cerón Rojas, con 100 mil, bueno, listo, ahí está el boletín, boletín de Comenalco, gracias a don Elmer, Ochoa Castro, asistente de deportes de Comenalco, ¿cómo llama? Elmer, Ochoa Castro, el que está ahí Elmer, muy bien Elmer, muchas gracias Elmer, muy amable, viene el coloso, el coloso, el coloso, entregando la pelota, dígame, salí coloso, salí coloso, marcalo, Ingenieros, dígame, dígame al Ingenieros, que él aguarde esto, porque yo me le pego a Cerón ahorita, ese, si señor, 38, ojo, señoras y señores, principio del fin, de aquí para arriba, quedamos de cuenta del árbitro, no, sacanizaron los muchachos, llegamos a estos bronos, ahí se lo llevaron los muchachos, 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 si, eso, muy bien, eso, atacando Galiche, ya nosotros no marcamos más el tiempo de juego, el tiempo de juego, hagamos de cuenta de ellos, hasta que la buena, la mira el coloso, hasta que el coloso, se va el coloso, cómo está la bombonera, cómo sigue ganando Boca, todavía 2-1, si señor, sigue ganando Boca, gana Boca, todavía, qué minuto más en Boca, oh, pero yo creo que arrastramos el tiempo, minuto 52 en Boca, si, si, este minuto es el segundo, segundo tiempo, 7 minutos en la bombonera, gana Boca, 2-1 a River, el Monumental, los espera el 24, Gustavo, entonces, hay que colocar similitud, en el primer torneo, que era el recreativo, cierto Pedro, lo ganó el concejal, Angulo, Madrugadores, perdón, el tercero fue el concejal, Johnny Vargas, de este, no, el de Madrugadores, fue el concejal, tercero fue el concejal, Johnny Vargas, se ganó, la valla del goleador, en esta también se está ganando, la valla y el goleador, el equipo de ingenieros, bueno, el equipo de ingenieros está ganando, la valla y el goleador, y aquí el partido está 1-1, todavía, todavía no se va a decir nada, todavía el tiempo, va corriendo, va corriendo, lo maneja el bueno, nosotros ya lo marcamos, va el tiempo, va Carlitos, Carlitos entrega, lo menos de atrás, va regando, los ingenieros, jugando por la izquierda, en Colombia, pasó, bailó la lluvia, bailó la lluvia, va Gallegol, va Gallegol, a ver Gallegol, Pedro, toca tránsito, como usted, me está maravadillo, me está maravadillo, me está maravadillo, ay, bien Gabriel, bien Gabriel Gómez, bien Gabrielito, Gabriel se sostiene bien, ah, que bien arquero, se sostiene bien Gabriel Gómez, oiga, primera escuela de psicomotricidad, y fundamentación deportiva, mi cuerpo, el movimiento, en la cancha auténtica del Bernabéu, Robinson López, 315, 412, 53, 81, para niñas, y para niños, a partir de los 4 y 5 años, atrás la pelota, Maragerson, tocando el balón, dejando al Marofanga, Juanca se lleva el balón, amainó la lluvia, vuelve a despejar en la montaña, vuelve a la cordillera, a estar bonita, mire que de aquí va el león Ruiz, de aquí va el león Ruiz, y lo ven, vea, vea, vea el león, cuando se ve el león, se va la lluvia, ahí están saltando los, los canguritos, no, a ver, muchas gracias, cocinatoria PJ, Julio Mayes, ASC Colombia, W Play, Apestad de Martí, Freddy Soto, Yacupula, Picheloco, Piro, Tobillo, Guindío, Coloso pide la pelota, y no levanta en la cabeza, el Coloso solo, bola izquierda, va Walter Escobar, golpe de Mecho, va Gallegol, llega Julián, quita del toro, la saca del toro, que pasión de Julián, Julián Rial, Julián, pelota para el Coloso, va el Coloso, va el Coloso, va el Coloso, va el Coloso, arranca, toca para el carnet, el Coloso, se fue, arrancó, se fue, ganó, ganó, llegó, baja, lo cerraron, y la pelota, va el saque de costado, lateral, para Lobran, atención, se anima la tribuna, y Lobran afriesta, en los últimos minutos, Lobran afriesta, en los últimos minutos. Muchas gracias, a nuestros, gente publicitaria, multirepresso de Armenia, Risco Delicio del Quindío, y Mebrilla el Rey, sale a comer al cobre, desde 1.400, con Kuley, el cuentahueso del Quindío. Hoy se fue la pelota, la final, remate de afuera, Lobran, balón que va a la final, saque de meta, fútbol, ausente, cancha de indética, abajito del retente, por desplejo, fútbol, ausente, rígame, ahorita, terminan todos los torres, de Covenalco, empresarial, dentro de 8 días, ya hay uno clasificado, sin traer, para el de Patiño, si, que bueno, que bueno venir, para ese sin traer, va, y ahorita, a las 3, es el empresarial, es el torreo de los grandes, de Covenalco, de 8 días, el empresarial es muy bueno, Gustavo, y a las 3 y 30, arranca la otra semi, para saber el, ah, esta, gobernación, el que está allá, yo creo, no, ganado en la otra cancha, bueno, señoras, sí señores, estos se van a ir, desde el punto penalti, y aquí el que va a ser favorecido, ¿sabes quién es? Gabrielito Gómez, que sabe más, que tiene más experiencia que Charri, en el equipo de Luciferieros, no, Gabriel, por lo que lleva tanto partido, por eso le digo, por ver si ahí, Gabriel, puede ser Gabriel, Gabriel puede ser, el que salve la pataleta, puede ser Gabriel, que salve la pataleta, vealo, Gustavo, vealo, que lo quise culta, vealo, vealo, que figura esta semana, allá, allá, vealo, la escutica, o la escuta, el que hat-trick hizo la pataleta, hat-trick hizo la pataleta, ¿dónde está la pataleta? Gol de River, Gol de River, el pato River, ay, gracias a Dios, ¿quién hizo el gol? La marica, la marica, ya lo van a decir acá, izquierdo, empató River, ay, 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 bueno, están dos a dos, bueno, empató River, y esto está en uno a uno, en la bombonera, dos a dos, y aquí va Merciana, y falta, falta sobre Merciana, cobra Juan Carlos, entrega pelotas sobre el medio, lo sigue Nío, con el balón, pelota para Carlitos, va Carlitos, llega la UNAM, no hay nada, jueguen, jueguen muchachos, dice el juez, arranca el balón, estamos de cuenta de abello, los últimos minutos, señores, acá, en la cancha, número uno, pelota arriba, la sacó del toro, Francine, más Francine, arranca sobre Merciana, lo dejó, lo dejó a Merciana, senta, uy, el coloso, el coloso, le pegó, cortaba Giovanni García, la pelota a la espalda de Giovanni, al remate de afuera, el coloso, el coloso, el coloso, amagó, le pegó abajo, un deviado, ay, 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 remate que se va deviado, ay, en el palo derecho, se jueza pelota a la final, a la final, a nombre de ASC Colombia, ya viene el WP, ASC Colombia, a la final, ya viene el WP, ASC Colombia, múltiplo beneficio, ASC, bienestar es nuestro compromiso, recalcados, tiros y pagos, contratación de talento humano, compramos en grupos, comunicaciones, ASC, muchos servicios, ASC, múltiples beneficios, siniestro es nuestro compromiso, el coloso, el coloso, se levanta esta bella, cuando ataca el coloso, el hincha de la unarca bella, donde está la bola, las melotas, según la banda, ahí se queda costando, la casa de la unidad, su herida, por su salud, viene Mercielo por ella, viene Mercielo por la melota, los ingenieros, tienen uno, uno en uno, ya sacaron, pelota de victoria, victoria para Badía, va Badía, se entrega para Juanca, Juanca, Juan Carlos, mira Badía, va Badía, se las toca Gallegol, más Gallegol, más Gallegol, más Gallegol, Gallegol, va Badía, falta, falta, falta a favor de los ingenieros, tiro libre, lleno de accidente, atención, díganle las postrimerías del partido, la falta de melota, está muy lejos del marco, está muy lejos del marco, pero estos saben, ocho gremas, uno no lo sabe acá, esas melotas están mojadas, pesadas, y si pegan el serp, como se les fue esta mañana, a uno de los arqueros, allá está, viene acomodando la barrera, acomoda, Eño, borríganos uno o dos, quédate cuarto, Eño, bueno, tiene mucha vara con Diego, Eño, tiene mucha vara con Diego, bueno, tiro libre, y va con Ana Badía, el zurdo, atención, señoras y señores, cuatro, me monta Gabriel de la barrera, para el malo izquierdo de la barrera, malo izquierdo de la barrera, Gabriel acomoda la barrera, van cuatro, cinco en la barrera, atención, que barrera poblada, barrera poblada, ya sobre el diembo, sobre el diembo, sobre el diembo, cobra Badía, listo, arrancó, con la izquierda, pelota la barrera, volvió Badía desviado el remate, la pelota se fue a la final, esa carneta, Humboldt Center, cancha sintética, abajito al recente, por el terreno, Humboldt Center, cancha sintética, ya de cuenta del central, ese ya va a terminar, ¿quieres tener tu vehículo a la moda? Ven a Helio Publicidad, polarizados, sonido, alarmas, elevavidrios, bloqueos, lujos y accesorios, recibimos tarjetas débito y crédito, no se deje confundir, Helio Publicidad, estamos en la carrera 21A, número 1408, va a correr el coloso, el coloso, el coloso, y creo que aquí el telón va a caer ya, el telón va a caer, aquí no hay mucho tiempo que descontar, Gabadía la baja, la ganó, arranca Gabadía, se lleva el malón, pero toma la vuelta, el cobre, cabezazo, llega Gabriel Gómez, no hay nada, esto ya va a caer el telón, no hay nada que hacer, no iremos a los penales señores, el juez mira el colómetro, se va al centro del gambo, va el coloso, y se acabó, se acabó la película de amor y dolor, ahora viene la lotería de los penaltis, viene la lotería, señoras y señores, ahora la unan primero, atención, ahí está Cachirri, el arquero de Cachirri, van a cobrar los de la unan al primero, atención señores, arrancó, gol, y el primero de la unan, vamos a Carlos Mosquera, muchas gracias a todos nuestros clientes, muy bien, muy bien, gracias a Armenia, que hoy estuvo vinculado con la transmisión del fútbol, y de los tres del deporte, a la bella ca que nos invitó, muchas gracias, muy amables las bellas, no, ella, calidad, calidad, la linda que hemos visto, tan bonita que, bueno, las bellas, por ellas, cuando más vaguen, por favor los niños, los niños que están ahí, por favor, agacharse o algo, porque están en la cámara de fútbol servicio, y ya, y ahí están tapando la visión, no hay no, no hay no, y en ellos, va con Juan Carlos, arrancó, lo tapó, se lo dije, se lo dije que era Gabriel, me la jugué con Gabriel, se lo dije, lo tapó Gabriel, me la jugué con Gabrielito, bueno, y hasta fue el primero Gabriel, pero la UNAM, viene por el segundo, cobro, 1, 0, y ahora va, la UNAM, Mila está que se revienta, y el doctor, a Villa, y el doctor Vena, dónde está el doctor Vena, allá en la segunda, allá en la segunda grada, al doctor Vena, al doctor Vena, y Mila haciendo fuerza, culé y el cuenta hueso del sindicato, aquí hay una señora comiendo las uñas, hasta de los pies, cogería, arrancó derecha, y la cuenta cómo está Calla Veral, 2 a 0, 2 a 0, pero viene el segundo cobro, Giovanni García, a Giovanni García, para el cuadro de ingenieros, va a cobrar Giovanni García, para el ingeniero, en Argentina, siguen 2 a 2, ay, 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 yo le estoy formando acá, Gustavo Hernández, va a cobrar Giovanni García, atención, señoras y señores, ¿dónde? Pedro, usted váyase detrás del concejal, señorón, que yo me quedo aquí, ¿qué? Sí, ay, va a cobrar Giovanni García, con la derecha, a Recogoi, y la cuenta cómo está, 2 a 1, gana todavía, la UNAM, va a Francini, va a Francini, la UNAM, tercer cobro, con, va con las muebles el rey, salas, alcobas, comedores, el rey de Culey, el rey de Culey, va a Francini, va a salvar al niño, va a Francini, va a Francini, atención, arrancó, y, Francini, gol, tembladito, derriba el balo derecho, y ahora va a Botrillo, Walter Escobar, el goleador, va el goleador del torreo, del tercer categoría, va a Walter Escobar, que jugar en el Cali, Pereira, Medellín, Selección Colombia, allá va el hombre, con mucho mergaminos, en el fútbol profesional colombiano, bastante, además, que el jugador, de Nacional, pasó por Uruguay, por Paraguay, por El Salvador, y Selección Colombia, imagínate vos, ahí va Walter Escobar, y aquí hizo el gol ya, eso nunca lo puede, por mucho que tenga años Walter, eso quedó en la página toda la vida, ahí va Walter, atención a la derecha, Gabriel Parado, arrancó, gol, pegado al balo derecho, abajo, y la cuenta, ahí va el coloso, ojo, pero Gustavo, esto está 3 a 1, gana la UNAM, 3 a 2, perdón, gana la UNAM, cuarto cobro para el UNAM, está el cuarto cobro, y va el coloso, va el coloso, señoras y señores, River 2-2, Boca y River van 2-2, Gustavo, usted sabe que Robinson, es hincha de River, ¿no? Sí, está Robinson, Gustavo, no acuerda la gorra, que le regalé, que día de arriba, ah, sí señor Robinson, pero va a cobrar el coloso, para el coloso, señoras y señores, Robinson López, qué calidad de persona, va a cobrar el coloso, tercer, tercer, arranca el coloso, con la derecha, gol, y va como demasiado, y le pegó en el palo, y se metió, va Gerson, Gerson, el ingeniero, va Gerson, 4-2, Gustavo, este es el 4 coro, para ingenieros, va el cuarto, para originarios, y es Gerson, el hijo de Frijolito Gómez, Gustavo, aquel marcador izquierdo, del Atlético, aquí dio el Deportivo Cali, a mí no me gusta decir esto, si lo, si lo tapa, lo bota, gana, gana, pero si lo hace ingenieros, a cobrar el quinto, bueno Gerson, asegúrele a Gerson, arranca, de mi cabarra, el pibe, el pibe, el pibe Gerson, la metió el pibe Gerson, viene el quinto, si lo hace el ingeniero, campeón Gustavo, en los motines del toro, está el título de la UNAM, constructora del toro, ganador del premio, restauración social, ay, 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 si lo hace el ingeniero, listo, listo, nos vamos para acá, para atrás, a recibir la premiación, y está el 0, el 0 está por ahí, ah, si, aquí mismo, está Pedro, el 3 del, bueno, ya la ve, ya, va a cobrar el del toro, atención a la constructora del toro, arrancó ya con la derecha, lo botó, lo botó, el toro, el ingeniero lo mandó arriba, eh, lo tiró arriba del toro, y una oportunidad más para los ingenieros, pero todavía hay diferencia de un gol para el toro, 4 a 3, que el cobro es el que viene a los ingenieros, el cobro número 5, 5, 5, si la meta el ingeniero le empata, ¿cierto? se empata la serie, se empata la serie, va a cobrar Cachirri, va a cobrar Cachirri, el arquero de los ingenieros, en las manos de Gabriel, en los botines de Cachirri, Maripo Larco, ahí arranca Cachirri, atención, gol, y esto cómo está, señores, la primera serie de 5, se han cobrado, 4 a 4, Unán hizo los primeros 4, votó el quinto, ingenieros, votó el primero, hizo los otros 4, o sea, que van en el 1-1 ya, van, sexto cobro, van en el 1-1, el que funda Cachir, va a cobrar López, para López, aquí tiene que cobrar, los dos equipos, sí señor, cobre López, cobre López, atención, ole, Junior Seasol, de la vista gorda, con el almuerzo, arrancó, lo tapó, lo tapó Cachirri, con el guayo, se tiró a los medranos, a los medranos, el que vio a medranos, fue el que vio a medranos, esto todavía está 4 a 4, viene sexto cobro, y puede ser definitivo, para ser campeón Ingenieros, porque si lo hace, haría la diferencia, van a cobrar los Ingenieros, atención, cobran los Ingenieros, en las manos de Gabriel, los motines de este Ingeniero, van a cobrar los Ingenieros, ya listo, creo que es, va a ser el victorio, el 12, arrancó, arrancó, goll, a Bahía, campeón Ingenieros, a Bahía, campeón Ingenieros, campeón Ingenieros, señoras, y señores, campeón, la historia, dirá, que el primer semestre, fue de la UNAM, el segundo semestre, fue para los Ingenieros, señoras y señores, ya viene la premiación, aquí mismo, aquí, 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 Ingenieros.